Así que vamos a comenzar de inmediato con lo que es la noticia, lo que ha sido información importante en las últimas horas. Comienzo, por supuesto, con lo que dio a conocer el día de ayer la Comisión Nacional de Primaria en Venezuela, que presentó anoche su segundo boletín con un 64% de actas totalizadas. Hoy tienen previsto presentar más actas totalizadas. Esto representa más de 1.590.000 votos escrutados, de los cuales 1.473.000 son a favor de María Corina Machado. Es la más reciente entrega de, digamos, el más reciente escrutinio presentado por la Comisión de Primaria, lo que le da hasta el momento un 92,56% de la preferencia de los votantes en esta primaria del día domingo. En el segundo lugar, Carlos Prosperi con un 70, rectifico, con 70.800 votos, un 4,45%. Delsa Solorzano con 10.540 votos, un 0,66% y así el resto de los candidatos. Una vez conocido esto, quizás desde antes, ya se venía hablando acerca de que en teoría se había generado un fraude, como lo había propuesto, como lo había indicado Carlos Prosperi, el candidato de Acción Democrática. Ayer llamó la atención de que el partido de Acción Democrática se desmarca de lo comentado por Prosperi y no solamente alaba el trabajo de la Comisión de Primaria en la elección del domingo, sino que, por supuesto, es inevitable, como bien lo decían ellos, el contundente trabajo que realizó María Corina Machado la llevó al triunfo de este proceso de elecciones y, por lo tanto, pues Acción Democrática reconoce el triunfo de María Corina Machado en estas elecciones del domingo pasado en Venezuela y diversas partes del mundo. Pero, como les decía, Prosperi venía hablando de que había un supuesto fraude, fraude que nunca entendemos por qué lo aseguraba, pero él decía que había habido cambios de residencia, que había cambios de centros de votación y que algunas personas no habían podido votar. Eso fue, digamos, parte de lo que él argumentó. Incluso en el día de ayer también presentó un comunicado donde explicaba, bueno, por encima, porque realmente poco se entendió ese comunicado de Prosperi a través de sus redes sociales. Este argumento del presunto fraude del que habla Prosperi fue tomado, digamos, en consideración por parte de los integrantes de la administración de Nicolás Maduro en Venezuela. En un principio, recordamos, desde el viernes se estaba hablando de que se iba a impedir a los medios de comunicación en Venezuela hablar acerca de la primaria. Incluso algunos medios privados, pues, definitivamente ignoraron el tema de las primarias en lo que fue la celebración como tal el día domingo. No hubo operativos, como normalmente se ven en los medios de comunicación tradicionales en Venezuela. No hubo operativos, sencillamente quizás tocaron la noticia, pero muy por encima. Y todo esto porque efectivamente el régimen venezolano aseguraba que este no era un evento donde estaba auspiciado, que estaría auspiciado por el CNE. No lo fue así, porque fue una elección autogestionada. Y desde un primer instante, pues, Conatel emitió un comunicado donde le pedía a los medios de comunicación abstenerse de comunicar o de hablar acerca de este tema de las primarias. Pero ayer, luego de los resultados, pues, vimos a varios integrantes de la administración de Maduro hablar acerca de la primaria. No solamente hablaron, sino que la criticaron e incluso hablan hasta de fraude. De hecho, hasta Cilia Flores, que tenía tiempo sin decir absolutamente nada, la verdad es que los últimos meses estaba prácticamente silenciada, pues, ayer hablaba de que había habido fraude en ese proceso electoral y pedía que los responsables del fraude respondieran ante las autoridades por el delito que cometieron. Eso es lo que no entendemos, porque si en teoría fue una elección autogestionada de la cual nadie quería saber y ni ellos ni querían que tampoco se diera a conocer, de pronto ahora sí es importante. Entonces, ahora quieren surgir o quieren levantar la voz de un supuesto fraude allí generado según lo que ha planteado. No solamente Cilia Flores lo manifestó también Diosdado Cabello, el propio Nicolás Maduro también hablaba de que la primaria fue una crónica de un mega fraude anunciado. Es el discurso que han venido dando acerca de este tema de que en teoría, pues, allí hubo un fraude. Todo parece indicar que, bueno, que este es el camino que están escribiendo desde Venezuela, desde el régimen venezolano, para tratar de minimizar lo que ha sido una justa, definitivamente, digamos, llena de esperanza, como le hemos comentado en los últimos días. Ayer hablábamos con David Smolansky y así hemos visto algunos otros personeros también donde han indicado que definitivamente este proceso electoral lo que trajo fue un poco de esperanza y luz al final del camino y han querido tratar de opacar esta fiesta electoral que definitivamente se dio el pasado domingo no solamente en Venezuela, sino en diversas partes del mundo. Así que, a pesar de ello, pues, el trabajo continúa, digamos, por parte de la oposición y sobre todo de la propia Mara Corina Machado, quien ya realizó su primera actividad ya como candidata, se reunió con representantes o víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela, tuvo varias reuniones incluso con los, afirmaba que la lucha era por la justicia y por ser todos iguales ante la ley, se reunió, como decía, con víctimas de derechos humanos, entre ellos estuvieron abogados defensores de presos políticos, familiares y víctimas de la represión, como es el caso de los padres de Juan Pablo Pernalete, quienes se reunieron con la propia María Corina Machado. Al final, ustedes deciden, digo ustedes, quienes nos ven, los amigos que están en Venezuela, los venezolanos que están regados en el mundo, y el pueblo habló, el pueblo habló y quiere que ella, la señora María Corina Machado, sea la representante de la oposición y de muchas personas que quizás no estaban con la oposición y ahora piensan distinto, pues sea ella la candidata para medirse en un proceso electoral en el año 2024 contra Nicolás Maduro. Y bueno, yo creo que está allí, definitivamente está allí, presente en el camino y será o quedará en manos de nosotros decidir qué es lo que queremos para nuestro país. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, todo parece indicar que están, bueno, no les gustó justamente todo lo que pasó porque vieron una movilización importante a nivel mundial, una movilización que dice que quieren un cambio. Venezuela quiere un cambio, definitivamente. Bien, amigas, amigos, son las 8 con 27 minutos de la mañana a esta hora. Quiero comentarles también otras importantes informaciones destacadas en el día de ayer, no solamente el tema de las primarias y de lo que ha sido la respuesta por parte del régimen venezolano, sino que también hay otras informaciones sobre todo esta que tiene que ver con la liberación de dos ancianas por parte del grupo terrorista Hamas en Israel. Ellos, este grupo, pues finalmente decidió liberar a dos mujeres, una de 80 y otra de 85 años de edad de los 220 y tantos cautivos que mantiene el grupo Hamas en su poder. Ellas fueron liberadas ayer, se trata de Nuritz Jitzak y Josef Lissitz, dijo en un comunicado el portavoz de la edad militar de Hamas, quien aseguró que su liberación se produce por razones humanitarias y imperiosas y satisfactorias. Eso fue lo que dijo el grupo Hamas. Sus esposos, también ancianos de más de 80 años, todavía se encuentran en manos del grupo terrorista Hamas, así como ya decía, más de 200 y tantos personas israelíes bajo bajo el grupo Hamas. Por otro lado, una de ellas en el día de ayer habló profundamente a los medios de comunicación ampliamente acerca de lo que fue esto, esta experiencia desagradable de vida en el día, en estos días desde que comenzó esta situación en el Medio Oriente. Decía ella, pasé por todo un infierno, fue lo que comentó el Josef Lissitz, una de las dos rehenes liberadas recientemente por Hamas, describió su experiencia terrible, dice que fue muy difícil, pero que bueno, que lo ha superado, imagínense ustedes, esta señora de 85 años de edad, una abuelita que estaba en su casa y vivió esta experiencia desagradable por el grupo terrorista Hamas, ella y su esposo que como ya le comentaba, todavía permanece detenido, o mejor dicho, secuestrado por el grupo Hamas. Por cierto, que ayer el gobierno de Estados Unidos junto con también el gobierno el emir de Qatar, tanto Biden como el emir de Qatar, han negociado con Hamas una lista de 50 rehenes que tendría en su poder de Hamas y que fueron capturados en los túneles de Gaza. Estas personas tendrían doble nacionalidad y ellos estaban, es decir, tanto el gobierno de Estados Unidos como de Qatar, estaban negociando con el grupo Jamas para liberarlo. Sin embargo, estas negociaciones se habrían trabado a raíz de que Jamas está exigiendo suministro de combustible a la franja de Gaza para poder liberar a cualquier otra persona más. Digo, esta es la negociación que hay de estos 50, pero estamos hablando de más de 200 personas y que todavía continúan bajo el, bueno, secuestradas por el grupo Hamas. Por otro lado, ayer y en torno a la guerra que se vive en el Medio Oriente, Reino Unido, a través de su primer ministro Richard Zunek, indicó que la investigación que ellos han realizado en torno a la explosión que mató a cerca de 500 personas en el hospital en Gaza fue provocada directamente por un misil disparado desde la propia franja según la investigación que analizó el gobierno británico indicado así ayer por el primer ministro Richard Zunek asegura entonces que le da la respalda lo ya dicho por el gobierno israelí. Bueno, amigas, amigos, no quiero irme sin antes comentarles otras importantes informaciones. Sé que he tenido estas dos entrevistas y por supuesto han acaparado gran parte del tiempo. Entre otras noticias destacamos también lo que ocurre en Argentina luego de lo que fue el triunfo de Sergio Massa como el candidato más votado en el proceso electoral de las elecciones el proceso de las primarias perdón proceso electoral presidencial en Argentina efectivamente Sergio Massa que como ya decíamos ayer se convirtió en la gran sorpresa de estas elecciones en la Argentina y luego quedó Javier Milley pero hay una nueva conformación también en el Congreso de Argentina porque hay algunos cambios importantes ya que sobre todo han ingresado varios representantes del partido de Milley esto aunque no hay una diferencia importante pero si bajaron el número o bajó el número de senadores y diputados del partido del gobierno y con la presencia ahora de más representantes del partido de Milley llamado La Libertad Avanza no les había comentado ayer porque también en medios hay tantas noticias ayer sobre todo lo dedicamos mucho a hablar sobre lo que fue la primaria en Venezuela pero no comentamos acerca de la cumbre migratoria que se realizó en México el fin de semana el domingo específicamente dirigida por Andrés Manuel López Obrador quien se reunió con los jefes de Estado de Colombia de Cuba de Haití de Honduras y de Venezuela es impactante sobre todo ver el hecho de que justamente de estas naciones en que salen los países los migrantes de Colombia de Cuba de Haití de Venezuela y de Honduras entre otras naciones y él se reúne a Manuel López Obrador con los representantes de estos países y afirman que bueno que van a presentarle al presidente Biden una propuesta lo cierto de todo es que la raíz del asunto es decir la raíz de esa migración viene de lo que pase en cada uno de esos países pero bueno ellos dicen que han rechazado medidas coercitivas y políticas que supuestamente respetan el derecho humano a migrar siendo además México uno de los países que que bueno que peor trata a los migrantes manifestado así por los propios migrantes dicen que México es la nación que menos tiene un trato cercano con los migrantes es lo que han dicho los migrantes y lo repito lo que dicen han expresado ahí pero bueno en esa reunión el presidente López Obrador dijo que iban a presentar a Biden los resultados de la cumbre migratoria dicen que fue una reunión excelente afirman ellos y que van a hablar sobre todos estos asuntos que allí básicamente lo que se exigió o se declaró en esta cumbre migratoria es una buscar una política relacionada directamente con el tema migratorio para el respeto de los de los derechos humanos de los ciudadanos que transitan por la zona pero repito el problema el meollo de todo este asunto está aquí en estos países y sobre todo en México donde lamentablemente muchos entendemos que claro que están buscando algún tipo de solución pero hay que también atender lo que pasa en cada uno de sus países y comprender la razón por la cual se dan estos procesos migratorios y sobre todo en la región de Centroamérica y por supuesto en México por cierto que en el día de ayer también el gobierno de Estados Unidos dijo que el número de personas que ha sido detenida en los últimos meses ha aumentado estamos hablando de aproximadamente 218 mil personas detenidas en la frontera sur de Estados Unidos un aumento del 21% con respecto al mes anterior el mes de agosto y lo que llama la atención y le ha llamado la atención sobre todo a las autoridades de Estados Unidos es que normalmente el mayor número de personas que pasa por frontera y son detenidas son de origen mexicano pues esto ha cambiado porque en el último mes 54 mil personas eran de origen o son de origen venezolano y unos 33 mil el segundo lugar lo ocupa México con ese número de 33 mil 700 detenciones en el último mes así que como vemos la presencia de los internacionales continúa allí a pesar de todo lo que se ha generado digamos desde Estados Unidos del propio gobierno de la administración Biden en lo que ha sido el paro humanitario otras medidas como el TPS a pesar de ello pues continúan muchas personas entrando por la frontera sur en otros en otras noticias importantes destacadas en el día de ayer bueno un horrible suceso se registró en Brasil un tiroteo en una escuela un tiroteo un poco extraño porque era un jovencito que estudiaba en un salón parece que entró bueno parece no entró armado de 16 años de edad entró armado le disparó a cuatro de sus compañeras otra cosa que extraña porque todas las víctimas eran mujeres y según parece el joven era víctima de bullying en su escuela el joven fue detenido herido y detenido posteriormente pero lamentablemente una de las chicas heridas falleció allí en esta escuela en Brasil que por cierto no es la primera vez que ocurre un hecho similar en una escuela en Brasil últimamente hemos visto muchos casos de tiroteos en Brasil otra noticia importante ayer también se dio a conocer que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela bueno dijo que se iba a declarar en sesión permanente para un consejo un referéndum consultivo de de la defensa del desequivo plantearon las preguntas de este referéndum consultivo acerca de si quieren o no los venezolanos que se respete la zona de reclamación y bueno parte de las preguntas están relacionadas con ese tema a muchos aseguran que este referéndum consultivo lo que está buscando es tratar de desviar la atención acerca de lo que realmente ha sido importante sobre todo en los últimos días con lo que fue la primaria de la oposición entre otros temas destacados sobre todo en estos últimos días bueno amigas amigos me despido gracias por acompañarme al nombre también de gm envíos que es el mejor aliado puerta a puerta de venezuela y gran parte de latinoamérica arroba gm envíos pueden contactar a nuestros amigos de gm envíos bien sea por su cuenta en instagram que es arroba gm envíos o también lo pueden hacer vía telefónica al 305 930 2660 305 930 2660 es gm envíos arroba gm envíos este comentario me gusta la soberanía no se consulta se ejerce tal cual estoy de acuerdo contigo yo creo que claro este referéndum consultivo no está mal me parece que no está mal pero claro entendemos que todo tiene una razón de ser tiene una estrategia pero las preguntas que se han planteado pues creo que la gente sabe realmente cuál es la respuesta todos los venezolanos quieren efectivamente o saben que ese territorio es venezolano por eso digamos que no sé siento que es como un gasto que no debería hacerse no no lo veo conveniente pero una cosa es lo que pueda pensar cualquiera usted o yo y otra cosa es lo que deciden finalmente las autoridades venezolanas